Dime cuándo va a empezar a caminar. ¡Ya! 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 ¡Ay, qué frío! Me estoy congelando aquí. Dios mío, pásame el cafecito, por favor. Pásame mi cafecito. ¡Qué fríazo tengo! Y no se crean que estamos en Washington, porque yo acabo de llegar de Washington, que allá estaba nevando. Aquí no, pero sea como sea, tengo frío. ¿Adivinen dónde estoy? Miren, a ver. Obviamente, no estamos en la casa, porque llevamos semanas fuera de mi casa. Pero la semana que viene ya regresamos a mi hogar, donde tú siempre me acompañas los miércoles, en María María Live. Pero, mira, a ver, ¿dónde tú crees que estamos aquí? ¿En dónde, María? ¿Dónde ustedes creen? Estamos aquí. Esto es una calle que empieza con la letra L. Las Vegas. No, no es Las Vegas. ¡No! ¡No! Con la letra L. Esto es una calle que la gente... La Española web. Miren, miren, miren. Enséñale por aquí. Se transita. Todo el mundo camina. Claro, los carros no. Pero, ¿dónde ustedes creen que estamos? Estamos cerca de la playa, ¿ok? ¿Dónde creen? ¿Dónde creen que estamos? Mira, a ver. ¿Qué dice la gente? ¿Dónde estamos? Española web. Ningún Española web. No es bien lejos de España. María, una vueltecita, dice la gente. Una vueltecita. Una vueltecita. Ahí. Ahí está, ahí está. ¿Qué les parece? Que les gustan tus votos, María. Ah, gracias. Thank you very much. ¿Dónde crees que estamos? ¿Dónde dice la gente que estamos? A ver. Lincoln. Lincoln Road. Lincoln Road. ¡Lincoln Road! La pegamos. Estamos en Lincoln Road. Heavy Latino. En la Florida. Pero hoy hace frío en la Florida. Por eso ando con café aquí. Ay, mira qué lindo. Y aquí siempre hay gente que... Ay, mira, venga, qué lindo. Ay, mira qué bonito. ¿Cómo están? Este, ven acá. Mira, saluda por aquí que estamos conmigo ahora mismo. ¿Cuál es tu nombre? Rodolfo. 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 Mira qué lindo están los globos. Rodolfo, vamos. Vamos a ver si le puedo negociar un globo. Rodolfo, ¿y cuánto cuestan los globos? Diez dólares. ¿Cuánto? Diez, diez. ¿Cuánto? Diez dólares por un globo. Diez dólares. Diez dólares. Guau. Oye, mira que dice diez dólares. ¿De dónde tú eres, Rodolfo? Cubano, cubano. Tú eres cubano. Y hace cuánto tiempo llevas acá en Miami. Ocho años. Ocho años. Muy bien. Entonces son diez dólares. ¿Cuántos le compro, mi gente? ¿Cuántos globos le compro? Todos, Mariano. ¿Todos? Todos. Son a diez dólares. Para el equipo. Para usted, ayúdelo. Pero como que todo. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Venga acá, Juan Carlos. Espérate un momento. Tenga el mismo video con ella. ¿De dónde es usted? Perdón. Yo la voy a entrevistar a usted. Mira, él me va a entrevistar a mí. ¿Una mujer tan guapa? ¿De dónde es? ¿De dónde tú crees que yo soy? No te vayas, Rodolfo, que te voy a comprar unos globos. ¿De dónde tú crees que soy yo? Argentina. Ay, Dios. Vaya, chipis, aquí soy de Argentina. Chivo de Argentina, ¿de dónde? No, no, no. Este es el de los globos. Te va a comprar. ¿Qué es lo que te hace? Espérate. Espérate. ¿Me compras un globo? No, usted se los va a comprar. Eso lo va a comprar. Mira, mira, yo te voy a hacer un reto a ti. Te voy a hacer un reto a ver si él está dispuesta. Y hasta dinero te voy a ofrecer. No, eso es tan fácil, ¿eh? Y no te vayas, que a ti te voy a hacer el reto a tan... Ah, sí. Ok. Mira, esto es un reto que se ha viralizado por una película que salió, que la gente dice que en los celulares guardamos tanta información que a veces... Me fuera nervioso, pero... Mira, pásame el dinero, pásame el dinero, pásame. Vamos a ver si él está dispuesta. Oh, my God. Empezamos... Espérate, espérate un momento. Aguénteme el café. Mire, mire, yo te voy a ofrecer, vamos a empezar con un dólar si tú me muestras el último texto en tu celular. Mira, a ver, ese es para acá. ¿El último texto de qué? El último texto que tú enviaste o recibiste en tu celular, si tú me lo muestras, yo te voy a dar un dólar. A ver, ahí lo salen, están ocupándolo. Ah, están ocupándolo. Mira, a ver, sí. Ah, se lo va a ganar. Pero la tecnología parece que no hay nada aquí, miren, eso por eso él lo muestra porque no tiene nada. Aquí está, el último video. Pero eso fue, eso es lo último que te enviaron, ese es tu último texto, vamos a ver. Llegando a Miami. ¿Y de dónde tú viniste? De Atlanta. De Atlanta, déjame ver, ok. Entonces, quiere decir que ese es el último video, eso es lo último. Sí, el último. Pues mira, se ganó el dólar. Pero tú sabes por qué es que yo te hago esa pregunta? Porque la mayoría de las personas no se atreven a enseñar cuál fue su último texto o su último mensaje. Sí. Y tú, ¿te atreves a enseñar el último? Y además, espérate. Un momento, ya. Un momento, yo quiero ver. Espérate. Además de las dos balloons que te voy a comprar, te voy a, espérate, mira, a ti te voy a dar, a ti te voy a dar cinco dólares. ¿Cómo? Porque es que él se ve que está un poco más rejazo. Sí, nervioso, está nervioso. Rodolfo, si tú me enseñas el último texto tuyo, yo te voy a dar cinco dólares a medida de los dos balloons que te voy a comprar. Vamos a ver. Se va a atrever a enseñarlo. ¿Sabes lo que significa eso? A ver, a ver, a ver si es verdad que es el último. Vamos a ver el último. ¿Quién te lo mandó? Se lo mandó. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, está roto el teléfono de él. Pero, ¿cómo se llama ella? Paola. Paola, como tú. Paola, entonces, ¿qué dice ahí? Dice, yes, bebé, ya voy a salir. ¿A dónde dice? A lo del laser. Espérate, 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 vamos a ver, ¿qué más pasó aquí? ¿Quién es Paola? ¿Quién es Paola? Mi mujer, mi mujer. Mi mujer, mi mujer. Y entonces le puso, mi amor. Esto fue otro. Pero léelo, léelo, ¿qué dice? Dice, mi amor, ¿qué es de tu vida que no ha sabido de ti que estás trabajando? Me imagino que es un topista. Ah, ¿tú le dijiste qué? ¿Qué es de ella? Eso es un video. O sea, que ella está desaparecida, por lo que vieron. Está trabajando. Ah, está trabajando. Bueno, pero mira, yo se lo ofrecí. Aquí fue el trabajo. Aquí te lo voy a dar porque lo hayas leído. Y le voy a comprar dos balones, además, que le dije. Espérate, ¿cuántos que cuestan? Me dijiste 20 dólares. No, 10 dólares. La gente dice que están súper bonitos los globos. Que le compres tres, tres. Toma que dos. Que le compres tres. Mira, pero déjame decirle una cosa. La razón por la que yo le pregunté si ellos estaban dispuestos a enseñar sus textos o sus mensajes. Yo te pregunto a ti, si ahora mismo tú tuvieras que enseñar aquí en este programa, que hay más de mil personas conectadas, tuvieras que enseñar tu último mensaje. ¿Lo harías? No, María. Yo no, María. Pues déjame ver Jasmine. Yo quiero ver si Jasmine me enseña el último de ella. Yo estoy haciendo tus stories, María. Sí, pero déjame. Quiero ver si tú muestras el último mensaje. ¿Cuánto me vas a dar? Un dolarito, vamos a ver. No, María. No, María, ni por 200. ¿Ni por 200? ¿Qué ocultará? ¿Qué tendrán en ese teléfono? Un momento, ¿cómo que ni por 200? No, María, no. ¿Quiere decir que tú estás escondiendo algo si tú no te atreves a enseñar? Es privadito. Ah, miren lo que les voy a decir. Pues Paola, que Paola venga a enseñar su último texto. ¿Tú puedes enseñar tu último texto? Yo sí. Espérate, pero déjame negociar. Soy capaz, un momento, soy capaz de darte 20 dólares. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Por 200 lo quiera mostrar? ¿Y tú, Paola? ¿Cuándo te los Paola ganas? Yo tengo, yo tengo mi último mensaje aquí. ¿Qué? Espérate un momento. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vas a los Marías en los Canubles! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y quién es ese? Ese es uno de mis mejores amigos. Y ustedes los amigos se mandan así, estas fotos para que suelten. Pero mira, dice, no te llevo nada, Paola, pero es porque yo le pasé esta foto de mí. ¡Ah! Mira, muéstrale, muéstrale, muéstrale. No, pues ya, señores, yo mandé esto. Ya me dio calor a mí, aguánteme aquí. Y él me mandó, no te llevo nada. Y ya está. Mira, mira que, señor, me van a meter todos los globos y después, oye. Pero la razón por la que yo te digo esto es porque la mayoría de las personas no se atreven a mostrar su celular o su último mensaje porque andan escondiendo algo. ¿Qué? Y yo digo que solo hay tres razones por las que alguien no se atrevería a mostrar el último mensaje en su celular. ¿Adivinen por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el desierto. Si tú no te atreves a mostrar el último mensaje en tu celular es porque es contenido triple X o sexual. ¿Verdad que sí? ¿Qué? Eso. Otra razón por la que las personas no se atreven a mostrar el último mensaje que le entró es por esto. Porque están poniendo el cuerno y son infieles. Eso. Mamá. Oh, la otra razón por la que alguien no se atrevería a mostrar el último mensaje es porque andabas hablando mal de alguien. Por esa razón. Y sabes lo que voy a decir? Si tú en tu vida estás escondiendo algo y a ti te daría vergüenza o te daría pena que la gente leyera tu último mensaje, ten cuidado porque hoy día tú sabes que tu celular o tu teléfono puede acabar en manos de cualquiera. Nunca envíes un mensaje que tú tengas pena de que otro lo leyera. ¿Sabes por qué? Porque cuántas veces ha sucedido que tú envías un mensaje a quien? A la persona equivocada. Y cuando le diste C, dijiste ¡Ahhh! Así que hay que tener mucho cuidado. El consejo que yo siempre doy es este. Jamás escribas algo en un celular o envíes algo que a ti te avergonzaría o te preocuparía o te morirías si alguien más lo viera. Mira, he dicho y vamos a comprar los globos. Sí, María, porque la gente te está diciendo que están bellos los globos, pero compren los globos. No, no, no. Y lo que no les he dicho todavía. Espérate, ¿cuánto es? Dos globos, ¿verdad? Mira que hay. Para que vean, 20 dólares. La gente te ayuda a escoger cuál globo, María. Vamos a ver cuál globo. Vale, a ver, enséñase la gente. Mira, a ver, enseña, déjame ver. Mira. Una de unicornio, María, de unicornio. Unicornio, este, este de unicornio está bonito. Mira qué lindo. Mira. Mira, ¿y cuánto tiempo le dura la lucecita encendida? Una semana. ¡Guau! Miren qué bonito. A la gente le gusta, María. Ok, vamos a escoger otro. Ay, el de la mariposa. María, están preguntando a la gente, que le pregunten al muchacho cómo funcionan, ¿por qué prenden y cuánto duran? ¿Cómo funcionan? Y duran una semana. ¿Luzes LED que duran una semana? ¿Cómo es esto? Aquí. Ah, mira. ¡Ay, ay! Un momento, pero como que se pueden apagar aquí. Oh, mire, mire. Apago. Prendo. Eso. Ay, qué lindo. Y ven acá. Como cuántos globos tú vendes en una noche. Más o menos. Mende semana, cada noche vendo 100 globos. ¿100 globos? ¿Qué? Vamos a venir a vender, María. ¿Cómo es esto? Espérate, pero estamos en la profesión equivocada. 100 globos a 10 dólares cada globo. ¿Cuánto es eso? ¿3,000 dólares? ¡1,000 dólares en un fin de semana. Ah. En una noche. En una noche. Mañana le hacemos la competencia, María. Nos traemos tú y yo. Ya. Señora, ¿quiere comprar el globo? Sí. ¿Cómo son? A 20 dólares. ¿De 10 para el 10 para el 10 para el 10? ¡Mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! Oye, ¿está bueno el negocio? El señor, oye, lo que nos acaba de decir. Vende 100 globos en una noche a 10 dólares cada una. ¿Tú me estás jodiendo? No, no. ¿Qué? Oye, dame el dato para yo poderme venderlo. Claro, todo. Vas a tener competencia. A vender globos. ¿Eso está bueno? Está buena la idea. Oye, la voy a trabajar, Wabi. Sí. Mira, a ver. ¿Y yo puedo tener uno gratis? Mira, este, que ella quiere uno gratis. Le voy a comprar otro a la niña, también. Esperante, esperante. ¿Cuál quieres? Mira, a ver, ve acá, escógelo. ¿Cuál quieres? Hay otro de unicornio. ¿Otro de unicornio? No, pero yo te doy el otro de unicornio que yo había... Este mismo. Te lo voy a dar. ¡Y ahí no se va a dar! Pero venga acá, que esta niña parece que va a ser artista. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Con dos N. Mariana, con dos N. Mariana, ¿y qué tú vas a hacer cuando... No grande, porque ya tú eres grande. Pero ya después de que cumplas como 20 años o algo así, ¿qué es lo que tú quieres ser? Modelo o diseñera de ropa. ¿Modelo? ¡Oh! Ah, pero mira, si tú quieres ser modelo, tú tienes que ya modelar. Mira cuántas quieres ser, Mariana. Mariana, ¿qué modelo es esta? Espérate, espérate, vamos. Modena. Aguanta acá, aguanta acá. Mira, mira, te voy a dar... Yo lo voy a hacer y después tú lo haces. Tú vienes y te pones esto aquí, Mariana. Así, ¿verdad? Entonces tú haces así. ¡No, mamá! ¡Mira con esta no! ¡Prescala tú para que la vean! ¿Qué edad tú tienes, Mariana? 10, 10, 10, 10. ¿Vas con un 15? Tiene 10 y medio. Dale. ¿Vas? ¡Oh! ¡Oh! Pero lo que... Pero más suavecito, más suavecito, dale. Con mucho estilo, dale. Con el libro en la cabeza, ¿cómo te digo? ¡Ok! ¿Cómo te una? Pecho adelante. ¡Este ele! esta niña definitivamente que tienes mucho potencial déjame ver una cosa que está diciendo la gente tú quieres ver mira tú no me vas a creer mira a ver cuánta gente te está mirando da la vuelta allá y mira a ver cuánta gente hay ahí que dice ahí 1.5 millones de personas ella tiene un canal de youtube se llama mariana fue envidió con dos genes si no lo buscan con dos genes no va a servir mariana un vídeo pero con dos genes de la mañana va a tener millones y millones de gente siguiéndote ok mira te llevas tu globito ay gracias dios te bendiga me da muchas bendiciones ven que sigan mi programa claro que te seguimos ay gracias mira yo me sigo yo estoy guau dios te bendiga está sobreponiéndose de una leucemia guau oh my god bien fuerte tú sabes que yo pasé por cáncer también sí y yo también mira mira lo que dice esas son nuevas dice y aquí todo hace dos meses mira si todavía y aquí está pues mira mi última operación fue exactamente hace un año y como dos meses que fue cuando me hicieron la reconstrucción de los senos sí guau tú también pero mira aquí estamos fuertes sí gracias maria gracias yo me lo agradezco miren hay mi gente nos fuimos como como que no pero si déjeme darle el dinero dónde está dónde está el dinero para pagarle al muchacho ya me hice ah ya te lo di ya y ya ustedes tienen los balón también entonces son ya gracias 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 que Dios te bendiga muchas gracias ok gracias pues miren muchachos les dije que yo estaba aquí porque adivinen que vine aquí a Lincoln Road porque vengo a hacer algo que nunca antes me había atrevido a hacer por fin por fin me atrevo a hacer algo te vas a pintar el pelo de rojo no te vas a tatuar que me voy a tatuar que más tú dices que qué voy a hacer algo que no he hecho antes te vas a pintar el pelo lo primero que le voy a decir es esto vine porque el niño prodigio me dijo a mí en el último show que hubo si ustedes se acuerdan el niño prodigio me dijo que este 2019 yo iba a tener mucha suerte en el amor wow wow se acuerdan de eso ajá sí entonces adivinen que la pegó porque ya tengo un date tengo un date no les voy a decir quién es nombre nombre no 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 todavía solo les voy a decir de dónde es se parece como el que yo puse en el vision board tiene chocolatito entonces hay algo que yo quiero hacer con él que no me he atrevido a hacer con más nadie y no crean que es que lo digo a ustedes que estén aquí porque voy a comprar la ropa que me voy a poner no es algo más que quiero que ustedes me ayuden a elegir te vas a pintar el pelo no que me voy a pintar el pelo no me voy a pintar el pelo algo que mira lo que yo quiero hacer porque yo hoy voy a hacer algo que nunca antes había hecho y yo quiero preguntarte a ti qué es lo que tú harías este año que no has hecho anteriormente en tu vida yo quiero retarte a que este año tú digas yo voy a hacer algo que antes no he hecho y yo hoy lo voy a hacer y quiero que tú me acompañes pero yo quiero preguntarte y quiero Jasmine que la gente me diga yo quiero que la gente me diga qué es lo que tú harías este año que nunca antes has hecho no sé si es lanzarte en paracaídas pedir casamiento, mira Carla te dice pedir casamiento pedir casamiento o sea que se va a atrever a pedir casamiento ella aguantame por aquí ella le va a dar el anillo a él ¡ah! ella sí que se atrevió a María ella es la que le va a dar el anillo aprender a bailar salsa, Alba Gámez aprender a bailar salsa tú sí sabes bailar salsa María todo aquel que piensa que la vida no es igual se ve que la vida sigamos, sigamos, sigamos se cae la transmisión dice vas a comprar ropa interior bueno no, no, no voy a comprar ropa interior de hecho es el primer date y a la chica yo le digo esto cuando usted salga en el primer date con un hombre por favor no se vaya a la cama rápidamente please no no tiene que esperar y la gente me dice cuánto tiempo espero espero al tercer date espero un mes espero tres meses te voy a decir cuánto tiempo se espera antes de meterte a la cama con alguien cuánto si tú no quieres que te partan el corazón no te metas bajo las sábanas con nadie hasta que tú no puedas confiar en la fidelidad de esa persona y eso no pasa ni en uno ni dos días toma tiempo conocer a alguien pero bueno vamos como el dermatólogo al grano qué es lo que ustedes creen que yo voy a hacer que antes no he hecho tatuarte no, que me voy a tatuar adoptar a un perrito tampoco hacerte banana qué fue yo creo que pelirroja no, ya dije no, no oye que hablando de pelirroja hoy hay una cosa que está bien búscame mi celular por favor ok, miren miren esto ustedes saben que está bien trending ahora mismo que todo el mundo está poniendo el challenge de los 10 años que es donde tú pones una foto de hace 10 años atrás y pones una foto tuya de hoy día pues yo hoy publiqué en mis redes la foto mía de hace 10 años y le dije a todo el mundo que hace 10 años aquí la tengo se la voy a mostrar hace 10 años todo el mundo decía que yo me parecía a un artista aquí les voy a mostrar esta es la foto del 2009 y del pégate bien cerquitita para que la gente la vea bien cerquita bien cerquita a quién me parezco a quién ustedes creen que me parezco Jennifer López Jennifer López mira a ver a quién a Nicole Kidman muéstrame miren a ver a quién ustedes creen que yo me parezco en esa foto obviamente la foto de hace 10 años cuando yo usaba el pelo rojo y usaba flequillo qué les parece a quién dicen que me parezco están escribiendo María dice que te ves muy bella que te ves muchísimo más joven hola oh que me veo más joven ahora dice que te ves más joven que les gustas más rubia eso sí a la gente le gusta más rubia bueno pues usted bien esto está todo trending todo el mundo lo está haciendo en las redes sociales dice que te pareces etnita nazario oh Juan Acosta dice que a María Celeste yo les cuento que cuando yo hace 10 años atrás cuando yo tenía el cabello así todo el mundo me decía que yo me parecía a María Celeste a Jalás y la segunda persona que también decían que me parecía etnita nazario que para mí es un halago porque ambas son bellas y talentosas así que thank you very much así que esto está bien trending a Shakira a Shakira sí Jessica García dice pero dejen que les cuente la otra cosa que está tan trending que todo el mundo lo sabe si tú no lo sabes has estado viviendo bajo una roca en la última semana eres un guapo todo el mundo está hablando del dichoso huevo tiene huevo tiene huevo ustedes pueden creer lo del huevo que la gente nos diga si saben lo del huevo lo del huevo ustedes saben mira lo del huevo este huevo tiene más seguidores que yo este huevo tiene más like que cualquiera de mis fotos este huevo es más famoso que las mismas Kardashian que este ustedes quieren ver el huevo si no pues si quien no lo va a querer ver con todo lo que dice la gente sabe lo del huevo a ver que dice que dice no saben lo del huevo María no saben lo del huevo quieren saber quien demonios es ese huevo les voy a contar lo que sucedió con este huevo el huevo de quien dice dejan que ustedes vean este huevo porque esto no es cualquier huevo esto no es cualquier huevo este es un huevo se tiene diferente no no es este tiene pelos dice la gente el huevo que está aquí es famoso es de King Kong dicen no no es de King Kong esto es un huevo déjame para un centro de la gente a ver si la gente sabe del huevo oigan lo que pasó la Kardashian ¿cuál fue de ellas? Kylie Jenner Kylie Jenner una de las Kardashian publicó una foto con su hija y esa es la foto que ha roto récords de likes o de me gusta en Instagram esa foto tiene 18 millones de likes pero oigan lo que sucede estos chicos se les ocurrió la idea de que dijeron vamos a publicar una foto que rompa el récord de likes en las redes sociales y lo que no me van a creer es que este huevo ha roto el récord de likes en las redes sociales esta foto que yo te voy a mostrar en este momento es la foto con más likes en las redes sociales o sea no hay ninguna otra foto en el mundo que tenga más me gusta entonces es más le voy a decir cuántos likes tiene esta foto tiene exactamente 46 millones 319 mil 756 likes o sea esta foto tiene más de 46 millones de likes como tú crees que sea este huevo como tú te lo imaginas la gente dice que si es un huevo duro que dice la gente que si es un huevo duro que si es un huevo de King Kong mira que demonios es ese huevo y tú haciendo aquí contenido el huevo ganó están listos para ver el huevo que tiene que lo muestre que lo muestre que se lo saque es que le voy a preguntar a la gente si la gente sabe del huevo aquí déjenme decirles que esto es un área bien turística aquí vienen gente tengo huevo sí hey ¿sabes sobre el huevo? ¿espanol? sí sí mira ¿quieres ver? hay mucha gente conectada en este momento qué linda bueno si no me lo quieres ver para que veas cuánta gente hay mira a ver mira a ver cuánta gente hay está muy linda exacto ok ¿cuál es tu nombre? Magali Magali no Magali 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 ¿de dónde sos vos? de Argentina de Argentina les digo aquí viene gente de todos lados nos visitan ¿sabes del huevo? de que superó a dile dile para que veas dile 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 que es una foto con muchos likes es una foto pero tú sabes cuántos likes tiene la foto del huevo 45 más o menos calcula cuántos o sea tiene más fotos que cualquiera 40 millones 40 millones está cerca está cerca pero es más 45 casi casi tiene 46 millones de likes y este huevo o sea es increíble que ese huevo tiene más likes que lo que tendrías tú tan hermosa da una vueltecita amiga dale una vueltecita argentina pero ustedes si saben hacer niños bonitos mira que lindo tan hermoso cuatro él tú eres el mayor uno ella también dos tres y entonces ella es modelo ella va a ser modelo seguro claro pero venga acá mira yo te voy a mostrar cómo son mis seguidores que son bien fieles dile cuál es tu facebook o instagram para que te sigan mi instagram es magalisegio y se escribe m a g a l i y s g g i o es el cuando mañana te llegan millones más de los que te seguían ya le están diciendo suegro y suegra ay qué lindo bueno buenas noches muchísimas gracias y que tengan un lindo regreso a argentina después que pasen divino acá en miami gracias gracias que lindo muchas gracias gracias y tú el futuro tuyo va a ser espectacular amiga nos vemos thank you bueno que muestre el huevo que muestre el huevo que muestre el huevo miren que todavía les voy a decir una cosa yo quiero ustedes me van a acompañar allá adentro que es donde yo voy a hacer algo que nunca antes había hecho y ustedes no lo han adivinado bueno pues bueno vamos a ver vamos a ver el huevo primero y el huevo para cuando el huevo para cuando ustedes no perecen pónganme la lucecita para acá para que la gente pueda ver bien el huevo este huevo tiene 46 millones de likes quiero ser huevo y lo pueden encontrar se llama world como de mundo guión bajo record guión bajo egg o sea el huevo que ha roto el récord mundial ¿están listos? sí déjame ver ya una dos y ay es que me da emoción porque cuando la gente ve este huevo cuando la gente ve este huevo realmente se van a conmover porque es diferente ok la iluminación del huevo es increíble dale ya una dos y tres un huevo no manches un huevo exacto miren el número un huevo pero espérate muéstrale el número al que no me crea todos los likes que tiene muéstráselo bien cerquita muéstráselo millones maria hay uno aquí 46 millones y ustedes no saben como yo me fajo leyendo buscando información tratando de educar a mi gente y ayudarlos y le hagan uno dos o tres likes y este huevo ha acabado con las redes sociales tienen huevo tienen huevo eso sí es un huevo entonces ¿qué sucede? esto fue un el influencer huevo ella quiere ser huevo cuando sea grande para que le den muchos likes pero esto esto lo que muestra es que estos chicos que hicieron la foto del huevo se pusieron creativos y dijeron vamos a ver cómo le ganamos a la foto de las Kardashian que tenía 18 millones y cuando tú te pones creativo en la vida y sales como le llaman del cajón tú puedes crear maravillas y cuando tú eres el primero en hacer algo eres el que el que planta la bandera porque ahora mismo hay personas allá afuera oí de unos venezolanos que pusieron una arepa y dijeron vamos a ver si la arepa si la arepa les rompe el récord al huevo yo apoyo a la arepa al taco vamos a poner un taco entonces no 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 mi gente tiene que ser algo más creativo un taco un taco un taco el taco riendo bueno mira vamos a entrar dale tengo huevo entonces pero estoy hablando del huevo entonces mira vamos a entrar ahora porque quiero que me acompañe déjame ver qué está diciendo la gente déjame ver qué está diciendo la gente vamos a ver por acá están muertos de la risa con lo del huevo pero aparte que no lo creen que cómo puede ser posible que el huevo tenga tanta de verdad miren ok entonces miren lo que vamos a hacer ustedes me van a acompañar para hacer algo que yo nunca había hecho antes te vas a pintar de huevo allá adentro no me voy a pintar te vas a tatuar la ceja yo he entrado a esta tienda antes te dice que un piercing que te vas a poner un piercing un piercing aquí dice vamos a ir allí donde están los miren lo que vamos a hacer es algo que no he hecho antes no se crean que que me voy a subir una de las mesas a bailar a ver María qué vas a hacer oh mira la gente dice que si te vas a maquillar mira lo que voy a hacer lo que voy a hacer es que ustedes saben que yo únicamente uso lipstick o labial clarito a ti te gusta rosa te gusta vente que me lo voy a poner quiero que me digan como vengan me voy a atrever a ponerme un lipstick rojo y díganme cómo me queda esto sí que nunca lo he hecho vamos a ver qué dice la gente a mí sí me gustan de rojo María de rojo qué sexy María la gente dice que aquí te quedes para que se te vea mejor ok no te me muevas me gusta María pero ese es rojo o es un burgundy es un burgundy ese es un más intenso María a ver espera 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 vamos a ver ahí pero es súper María yo digo que probemos un rojo rojo qué les parece me atreví a ponerme lipstick rojo porque ustedes saben que yo jamás en mi vida me pongo un lipstick rojo yo todos los links que uso son estos que son color piel qué te parece más rojo yo digo que más rojo la gente dice que más rojo mira pintarte los labios más rojos mira mira cómo me veo se autovean aquí se autovean mire 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 yo digo que te lo pongas más rojo espérate déjame pero más rojo no exagere tengo miedo tengo miedo tienes huevo bueno dale dale vamos a ponernos un poquito más rojo dice ella un poquito más rojo pero se vamos a quitarnos este pero este está muy rojo este pero este está muy rojo este parece que es de los lips es que no sale porque mira no sale pues encima de ese si no sale María un poquito más a ver eso a ver vamos a ver ok vamos a ver vamos a ponerlo más rojo vamos a ver yo le juro que yo jamás hubiera pensado que me iba a poner un lipstick mira la verdad te veo más chiquita y te resaltan más los ojos si si dice que rojo María Jasmine mira este más rojo te dije que más rojo se ve más bonita tienes razón espérate lo no hace así la comadre sabe la comadre sabe pues vamos a buscarlo espérate vamos a buscarlo la foto dale 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 foto póngala acá para que me vea la foto dice que te ves guapísima mira dale mira la gente si que le gustó rojo dice que si te quieren ver si de rojo más seguido mira mi gente la semana que viene ay que lindo dale déjeme agarrar lo que número es maría aquí a ver yo te lo busco que número es este mira a ver a ver yo te lo busco mira 312 mira guapa guau que lindo yo pensé que te ibas a atrever 302 302 azul azul no 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 mira yo jamás en mi vida me había puesto tome foto ahí tome foto mira ay mi gente no saben como me he divertido con ustedes gracias por acompañarme en todos estos últimos programas que hemos estado fuera de la casa que yo he querido que ustedes vengan conmigo a compartir a entretenerse a compartir este ratito conmigo que no sea necesariamente en la casa donde regresamos la semana que viene así que ya la semana que viene vamos a estar transmitiendo desde la casa y quiero que ustedes me digan cuáles son los temas que quieren escuchar y quieren ver en esta nueva temporada de María María los artistas van a venir les tengo muchísimas sorpresas ustedes saben que los famosos siempre caminan la puerta de mi casa y se sientan en la sala a contar sus historias así que por favor no se pierdan el miércoles que viene que empezamos la transmisión desde mi hogar pero quiero saber que está diciendo la gente cuéntame la gente está diciendo que te ves bellísima de rojo María y que ya está contando los días para la nueva que fue brasa me voy a comprar el nuevo venga sígame que voy a pagar ¿qué pasó? vengas María nos vamos para Las Vegas vete con mi Jazz va a estar haciendo algo que no se había atrevido a hacer antes exacto y es que está viajando por todos lados dando sus talleres de marketing y de redes sociales y van a estar en Las Vegas van a estar en Las Vegas el 25 de enero así que si quieren comprar sus tickets entren a mis redes sociales Jazz Contla y ahí pueden comprarlo si dicen que vienen de parte de María bueno ya tienen descuentazo así que ya lo saben Jazz Contla y griega A-Z-Z C-O-N-T-L-A Jazz yo vengo de parte de María venga que voy a pagar el compra me pasa me pasa mi monedero por favor si es tan amable yo tengo María yo creo que a toda la producción nos compran somos cuantos y bien barato que están los lipsticks aquí están bellos ¿sabes cuánto cuentan? ¿cuánto? lo vi allí 8 dólares con 40 centavos y esta marca es buenísima tienen 30 compartan el show 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 compartan el show